En la granja En la granja De mi tío En su granja Tenía cerditos Con un oingo aquí Con un oingo allá Todos lados En la granja De mi tío En la granja De mi tío En su granja Tenía ovejitas Con un bebé aquí Con un bebé allá Todos lados En la granja De mi tío En su granja Tenía un perrito Con un oingo aquí Con un oingo allá Todo lados En la granja De mi tío En la granja De mi tío Yai, ayoo Yeeeeeee Borreguito negro tienes lana hoy Tres costalitos si señor Para por oro, uno para cron Y uno para el niño que vive en el callejón Borreguito negro, ¿tienes lana hoy? Tres costalitos, sí señor Borreguito blanco, ¿tienes lana hoy? Tres costalitos, sí señor Uno para Pobby, uno para Harry Uno para la niña que vive en la calle Borreguito blanco, ¿tienes lana hoy? Tres costalitos, sí señor Borreguito pardo, ¿tienes lana hoy? Tres costalitos, sí señor Uno para Eddy, uno para Roddy Y uno para el niño que vive en la calle Borreguito pardo, ¿tienes lana hoy? Tres costalitos, sí señor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Hola, el doctor al habla Oh, hola doctor Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chicho Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chicho Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chicho Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chicho Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Se cayó y se hizo un chicho Se cayó y se hizo un chicho Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó En la cama nada de saltar Jajajajajaja ¡Hey! 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 ¡Vámonos! Había un perro en una granja y se llamaba Bingo D-I-N-G-O, D-I-N-G-O, D-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-O, 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 G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Jantidanti en el muro saltó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti en el muro esperó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti en el muro bailó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti en el muro saltó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti en el muro esperó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti en el muro bailó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mézclalo, amásalo y píntale una vez Y polvole el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mézclalo, amásalo y píntale una vez Y polvole el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mézclalo, amásalo y píntale una vez Y polvole el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mézclalo, amásalo y píntale una vez Y polvole el horno para mí el bebé Itzi, bitzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Itzi, bitzi araña otra vez subió Itzi, bitzi araña Itzi, bitzi araña Otra vez subió Itzi, bitzi araña Vino la lluvia y se la llevó Itzi, bitzi araña Salió el sol y se secó la lluvia Itzi, bitzi araña Otra vez subió Itzi, bitzi araña Itzi, bitzi araña Otra vez subió Las ruedas del camión rodando van Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del camión Rodando van Por la ciudad Bobby en el camión Hace bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bobby en el camión Hace bum, bum, bum POR CIDAD Él en el camión Hace Tren, tren, tren Tren, tren Tren, tren Él en el camión Hace Por la ciudad Betty en el camión hace ding ding dong Ding ding dong, ding ding dong Betty en el camión hace ding ding dong Por la ciudad Crong en el camión hace clap 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 clap, clap 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 Crong en el camión hace clap 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 Por la ciudad Las ruedas del camión rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del camión rodando van Por la ciudad ¡Bien! Panecitos calientitos Un penique, dos peniques, panecitos Si no tienes hijas, dalos a tus hijos Un penique, dos peniques, panecitos Panecitos calientitos Un penique, dos peniques, panecitos Si no tienes hijas, dalos a tus hijos Un penique, dos peniques, panecitos Panecitos calientitos Un penique, dos peniques, panecitos Si no tienes hijas, dalos a tus hijos Un penique, dos peniques, panecitos Un penique, dos peniques, panecitos Un penique, dos peniques, panecitos H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V Doble, U, X, Y, Z Ahora te la besé Canta conmigo esta vez A, B, C, T, E, E, F, G A, T, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, E, C, T, U, E, W, X, Y, Z Ahora te la besé Canta conmigo esta vez María tiene un borreguito Borreguito, borreguito Ella tiene un borreguito Blanco y juguetón Y a donde quiera ella va Ella va, ella va Y a donde quiera que ella va El borrego va detrás Y a la escuela la siguió La siguió, la siguió Y a la escuela la siguió Y no era permitido Los niños quisieron jugar Y reír, carcajear Los niños quisieron jugar Al ver al borreguito María tiene un borreguito Borreguito, borreguito Ella tiene un borreguito Blanco y juguetón Y a donde quiera que ella va Ella va, ella va Y a donde quiera que ella va El borrego va detrás El borrego va detrás El borrego va detrás Un yanqui viaja a la ciudad Montado sobre un poni Lleva una pluma en el sombrero Y grita macarroni Yanqui eres elegante Yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas Yanqui a todas las muchachas Tú conquistarás Fue al campamento con papá Para buscar al piste Y vimos que en el campamento Nadie estaba triste Yanqui eres elegante Yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas Tú conquistarás Llegó el general Washington Montado en su caballo Y sus soldados Y sus soldados le siguieron Un montón de años Yanqui eres elegante Yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas Tú conquistarás ¡Sí! 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 Navidad El campo blanco está no para de nevar Yo juego en mi trineo riendo sin parar Que bonitas suenan ya Las campanas ding-dong-dang y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad En Campo Blanco está, no para de nevar, yo juego en mi trineo, riendo sin parar Que bonitas suenan ya, las campanas ding-dong-dang y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! Atisquet, atasquet, mi linda canastita Con una cartita de amor que tenía escondida Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino Y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo Atisquet, atasquet, mi linda canastita Con una cartita de amor que tenía escondida Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino Y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo Atisquet, atasquet, mi linda canastita Con una cartita de amor que tenía escondida Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino Y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo Atisquet, atasquet, mi linda canastita Con una cartita de amor que tenía escondida Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino Y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo Poli tenía una muñeca que se enfermó Al doctor llamó y rápido llegó Con su lindo sombrero y su maletín Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Examinó a la muñeca y empezó a pensar Y le dijo a Poli, debe reposar Tres caramelos él le recetó Y al comérselos la muñeca ya se curó Poli tenía una muñeca que se enfermó Al doctor llamó y rápido llegó Con su lindo sombrero y su maletín Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Examinó a la muñeca y empezó a pensar Y le dijo a Poli, debe reposar Tres caramelos él le recetó Y al comérselos la muñeca ya se curó La rueda de las flores Ramos de colores Tachís, achís Me siento feliz La rueda de las flores Ramos de colores Tachís, achís Me siento feliz La rueda de las flores Ramos de colores Tachís, achís Me siento feliz La rueda de las flores Ramos de colores Tachís, achís Me siento feliz Duerme mi niño En la rama estás Si el viento sopla Temecerá Cuando la rama se rompa ya Mi niño y la cuna al piso caerán Del alto cielo Hasta el ancho mar Nadie te quiere Como mamá Cierra tus ojos Si soñarás Si soñarás Por la mañana Despertarás Tuerme mi niño En la rama estás Si el viento sopla Si el viento sopla Temecerá Cuando la rama se rompa ya Mi niño y la cuna al piso caerán Cinco patitos fueron a pasear Más allá del monte Más allá del monte para jugar La mamá gritó Cuac, 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 cuac Y cuatro patitos volvieron de allá Cuatro patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó Cuac, 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 cuac Y tres patitos volvieron de allá Tres patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar Más allá del monte para jugar La mamá gritó Cuac, 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 cuac Y dos patitos volvieron de allá Dos patitos fueron a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó Cuac, 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 cuac Solo un patito volvieron de allá Un patito se fue a pasear Más allá del monte para jugar La mamá gritó Cuac, 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 cuac Ningún patito volvieron de allá La mamá pata los fue a buscar Más allá del monte a orillas del mar La mamá gritó Cuac, cuac, cuac Los cinco patitos vinieron de allá Tres gatitos perdieron sus guantes Empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes No vamos a encontrar Perdieron los guantes Es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau No comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes Los pudimos encontrar Pudimos encontrar Hallaron los guantes Adiós al desastre Podrán comer pastel Miau, 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 miau Podemos comer pastel Miau, 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 miau Tres gatitos usando sus guantes Comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes Tuvimos que manchar Mancharon los guantes Es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes Los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes Acabamos de lavar Lavaron los guantes Que buenos gatitos Aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón Rema, rema, rema Tu barco suave por la corriente Alegremente, alegremente La vida, un sueño es Rema, rema, rema Tu barco suave por la corriente Alegremente, alegremente La vida, un sueño es Rema, rema, rema Rema, rema, rema Tu barco suave por la corriente Alegremente, alegremente La vida, un sueño es Rema, rema, rema Tu barco suave por la corriente Alegremente, alegremente La vida, un sueño es Oh, vean como vuelan las luciérnagas ¡Oh, sí, qué lindo! ¡Jeje! ¡A bailar! ¡Papadero! 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 Papadero! 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te vas? Mama dedo Mama dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te vas? Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te vas? Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Debe dedo, debe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Familia dedo, familia dedo ¿Dónde están? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo les va? Lluvia, lluvia vete ya Otro día volverás Pororo quiere ir a jugar Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Otro día volverás Vete quiere ir a jugar Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Otro día volverás Tron quiere ir a jugar Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Otro día volverás Mis amigos quieren jugar Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Llevia, llavia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Hickory dickory duck El ratón subió al reloj, marcó la una El ratón cayó, hickory dickory duck Hickory dickory duck El ratón subió al reloj, marcó las dos El ratón cayó, hickory dickory duck Hickory dickory duck, el ratón subió al reloj, marcó las tres El ratón cayó, hickory dickory duck Hickory dickory duck, el ratón subió al reloj, marcó las cuatro El ratón cayó, hickory dickory duck Hickory dickory duck Hickory dickory duck Con monedas compro un dedal, si hay más una aguja Aunque el dinero debo ganar, ahí va la comadreja Un penique para el hilo, un penique para la aguja Así es como el dinero se va, ahí va la comadreja Corre y corre por el moral, tras una comadreja Un mono al que le gusta jugar, ahí va la comadreja Un penique para el hilo, un penique para la aguja Así es como el dinero se va, ahí va la comadreja Con monedas compro un dedal, si hay más una aguja Aunque el dinero debo ganar, ahí va la comadreja Un penique para el hilo, un penique para la aguja Así es como el dinero se va, ahí va la comadreja Corre y corre por el moral, tras una comadreja Un mono al que le gusta jugar, ahí va la comadreja Un penique para el hilo, un penique para la aguja Así es como el dinero se va, ahí va la comadreja La abuela Ubar fue a la despensa para un hueso a su perro dar Pero al llegar estaba vacía y el perro no pudo comer El perro no pudo comer Fue el peluquero, le compró una peluca Y al regresar el perro bailaba Fue al frutero a comprarle unas frutas Y al regresar el tocaba la flauta El perro tocaba la flauta La abuela Ubar fue a la despensa para un hueso a su perro dar Pero al llegar estaba vacía y el perro no pudo comer El perro no pudo comer Fue el peluquero, le compró una peluca Y al regresar el perro bailaba Fue al frutero a comprarle unas frutas Y al regresar el tocaba la flauta El perro tocaba la flauta Y al regresar el perro зы a la gema Gracias por ver el video.